Espérate, creo que estamos re... No, pero ya va, espérate. Ya, ya aquí empezamos, el estilo de vaina se corta y ya va. Sí, estamos listos. Está Luther, está Joey, 0-0, perro de final. Buena suerte a los dos. Empezamos. Otra vez un clásico de Máscara O, ¿quiere qué? Luther y... y Joey. Estamos viendo el personaje más aburrido del juego. ¡Uh! Contra Jon Link. ¡Uy, ese va a ser! ¿El personaje más aburrido del juego? Maripo, bailes demasiado lineal, huevón. ¿Sabes? Es que cualquier comentario que tenga sobre cualquier persona... Sí, yo sé, es inválido. Yo sé que sea nubla, pero... Es inválido, pero me saca. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso? Y que ya te lo sabes de memoria. Muchas, huevón. Bueno, por si no han caído en cuenta, aquí Kios y mi compañero Jota, que acaba de ganar su partida contra Kapu, eliminándolo del torneo, ¿no? No vale. No, lo mando con Luchas. Ah, ya, ok, ok. Uy, ese F más digno se lleva a Luther de nada. ¡Casi! Casi le... ¡Ay! Casi lo snipean. Uy, ese Jove, el situation de Jove, bien bueno con ese upper. Super correcto. Ahí, ahí, ahí. Madre sí. Luther está jugando bastante sólido. El lúter es que lo mata, huevón. Tú puedes morir a 180 con lúter. Consistente. Eso es raro. Eso es raro. Sabiendo que tienes un down tilt que convea a todo el lúter del personaje. ¿Ahí? Ah, sí. Es lo que te digo. Y un... Y un... ¿Opru no? Forward troop también. En el down. El forward troop mata no mucho. No, el forward troop mata demasiado. Ahí no mata. No, pero el problema es que lo está leído. O sea, lo hace tantas veces que hay un punto que no mata. Claro, claro. Uy, ese F más... Bien hecho por parte del lúter. Leyendo el salto, la verdad. Se le ve... Se le ve fresco a mí por el lúter. El primer stock. Las bombas ahí cayendo. Vamos a ver qué tan incómodo se le hace a... A Jove. Ah, y mosca. Ok, bien. Ahí va a H. Ah, síganos. Ganó al sus... A Oliver Kenji. Por otra parte. Por otra parte. Por otro lado, no. H. H. Sí, es mejor. H. 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 Ha, a mi Oliver по T Art H. 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 en todo el pecho, y es por eso que está en esta situación. Uy, volver por arriba es tan bueno cuando bailes. Qué maldiario. De hecho, yo hubiera preferido hacer el cero. O sea, como en el cero. El cero, para recuerdo hacer... Para recuerdo hacer... Uy, tener ahí, tener un aladillo. ¿Sabes qué también? Me parece que no aprovecha el primer hit del Faire, el primer hit del Vaker. No, él aprovecha el del Vaker. El del Vaker sí lo hace más o menos seguido. Pero el del Faire con G.A. Forward. Sí, también, pero... Él nunca lo hace. Eso es un robo. Es un robar la... El único problema de Luther es que no tiene switch y no juega para que yo como tal. Ah, bueno. Y John Green es un personaje que te tienes que conocer mucho. Como la palma de tu mano. Pero él lo que aprovecha es hacer muchas opciones ahí. Ahí es pro. Para la situación en el extra. Uy, ese nerd se comió el Cybex. El mago. El mago. Sí. ¿Daño? Oh, 30%. Ok. Ojo. Eso es lo bueno de John. Yo jugué John Green por un buen tiempo. Ese personaje me gusta mucho por el hecho de la capacidad que tiene de hacer daño explosivo. A mí me gusta mucho porque es tipo... Quiero... ¡Ay! Es como metanite para con proyectiles. Muy saico. O sea... O sea... Sí, pero... Metanite no tiene la capacidad de hacer daño como lo hace John Green. Uy, qué buena flecha ahí por parte de Luther. Uy, suelga la última cualquier cosa. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo cerrar un stock. Bueno... ¿Quién cierra el stock? Porque... Esto está super Iven. Yo lo hago ver como que si Luther estuviera ganando, pero... Luther debería... Debería de eso mismo. Aprovechar un poco más las flechas. Las flechas de John Green son súper broken. Es el neutro. Sí. Jota está aquí colapsando con interacciones que... Se come ahí dos flechas... Literalmente en tu jab mata una flecha. ¡Ojo! No, pero... No sé. Relativamente está liado así que vamos a ver. ¡Ojito! ¡Ahí no! Se va a golpe porque ahí no se murió. No se murió. ¡Oh! Pero mira la... ¿Qué raro que no busquen los... El golpe es que... ¡Oh! Y en Luther se lleva... Él lo sabía. El juego 1. El juego 1. Él lo sabía. Vamos a... Es que Luther es... Es bueno cuando... Cuando tiene sus confins. Cuando no las tiene... ¡Uff! Es muy... Muy complicado. Luther se lleva el primer game. Hoy ha habido muchos offsets, la verdad. Demasiados. Vamos a ver si... Joey participó en uno haciéndole offsets a... Ah, no. Usu le hizo offsets a Joey. Sí, chavo. Pero... Joel le hizo offsets a Beto. Es un héroe. ¿Cómo? Joel le hizo... Joel le hizo offsets a Beto. Entonces vamos a ver qué... Bueno, es que decir que tu offsets a alguien realmente no porque tú eres uno de los... Tercero de los tres. Mejor de aquí. El único que me puede offsetear es que si... Oliver. Ah, Alzu contra Oliver también es un offset. Sí. O sea, estadísticamente Oliver es muy, 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 muy offset. Y Alzu Pina... Dos a uno. Dos a uno. Otro más que también offsetió fui yo. Pero eso fue en Ron Ron. Esa es igual. Cuentan para después. ¿Cuentan para después? O sea, como estadística. Sí, porque... Se cuentan los head to head, que es los cara a cara. Sí, por ejemplo, Beto y yo tenemos los mismos resultados. Pero yo gané un cara a cara más, gano yo. Vaya nada, sí. Yo... A ver, tú has venido a dos torneos. Yo he venido a dos torneos. Sí. Más el de afuera. Capaz si quedas en el... En el ranking. Capaz como H&M. Muy capaz. No por nivel, sino por la asistencia. Pero por lo demás también. Solo he participado en tres torneos, pues. Ajá. Pero bueno, volviendo un poquito a la partida. Ahí se ve el policiado. De ese hobby podía sacar 40%. Pero por eso mismo no me parecía tan buena opción. Venga el daño. Venga la flecha y el negro. Venga esa flecha. Ahí va. ¿Eh? Uy, que van a ir... Van a shield por parte de Joey. Lo que sí veo a Luther haciendo más es flecha. Sí, sí. O sea... Antes no hacía nada, nada. Nunca. Se ha adaptado. Se ha adaptado bastante. Te dejo a ti que... Te dejo a ti que... Que comentes esta situación. Vamos a ver si... Si Luther... Luther ahora está... Ahora tiene la ventaja. Un poquito más de Joey. Porque... Le dio el centro del stage a Luther, pero... Vamos a ver. Ninguno aprovecha el centro del stage realmente. ¿A quién? ¿A quién más cavó? Es muy raro que alguien se quede en el medio. Sí, eso es lo que yo me di cuenta. Ay, Dios mío, ese shield. No pasa nada. Ese... Se aguanta otro. Probablemente. Uy, se puso una flecha ahí. Ojito con la bomba. Ese... Buen traigo larguero ahí. Timeado. Como lo hace Luther. ¿Ves? Ahí casi conecta. El problema es ese, no... Casi, pero él debería... Bueno... Eso ya es más difícil, tracción así. Pegaste el golpe o no, y por eso hace la... Uuuu... La estaba gustando tanto que... Joe simplemente dijo... Amigo... Incluso con el Sour Spot se lo lleva. 14%. Uy, moja. Un poquito desesperado con los grabs. Uuuu... Eso era... O downer o upper. Eso es lo que yo digo, que tienes que conocerte. Yo voy a ir como la palma de tu mano. Porque él a ese punto debería saber que las flechas ya deberían combiar en la plataforma. La verdad es que... Eh... Combiar a downer no es tan complicado. Pero... Pero te puede agarrar por el base. Otra vez los throws. Está estallado. Pero los stalea, sí. Está demasiado estallado. Este es el problema de Luther siempre. Pero... Siempre... A 180... A 190... A 200 incluso se puede llegar a... A tener contra él. Y es como que coño, mano. De lo que manda el Sour Spot del... Del... Ay, 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 ay. Claro, Joe sin embargo está aprovechando bastante su... Vamos a decirlo, ventaja. Pero hasta que no se lo lleva hubiera sido un run up off smash. Porque tiene 41% de... Esa vaina. Como dirían por ahí, extra crédito. Ay, 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 ay. 46% ya... De crédito extra. De ustedes. Se lo lleva con... Algo. Ok. Se lo lleva con metro a 200%. Con metro a 200%. Le cuesta mucho el uno a veces. Pero... Vamos a ver si se lo va a recuperar un poquito. Igual no le sacó tanto crédito extra. Vamos a ver. 22 ya. Siento que tampoco aprovechó tanto el escudo y libra. Es complicado. Ya hay veces que digo, voy a usarlo. Cuando estoy jugando memes. Y siempre me peguen. Es como que mejor lo uso. Es que la gente está acostumbrada a moverse mucho en este juego. No están acostumbradas a quedarse quietos. No caminan. Una persona que se hace mucho eso. Son personas como Bunyok. Capu también lo hace quedarse quietos de vez en cuando. Y decir, ok, zorro. Muchas veces... O sea, me he enfrentado a él bastante. Y él es una persona que... Hay un momento en el que se queda quieto y no hace nada. ¿Zorro es? Ojo. No se lo llevo. No se lo llevo. Zorro como que... No tiene un corto de cigarrito. Sino como que... Sobre carga información y luego la... Sí. Se sobrecalienta y luego se enfría en ese momento. Vamos a ver ahora a Luther. Uuuu. Si se hubiera bien dado. Hubiera hecho Nate y hubiera matado. No hubiera matado. Yo solamente digo... Uy, 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 uy. Ese Fer... Nah, huevo. Nah, mate. Ese Fer desde el medio del stage matando a Luther. Igual John Link no es tan... No es tan pesado. Así que... No me sorprende. Uy, le hemos más mal timeado. Siento que Luther... Sí, tiene todavía la partida para ganarlo demasiado fácil. Sí, sí, sí. Pero se está... Se está concentrando mucho en tomar opciones que realmente... Uuuu. Que realmente nos matan. Es como tú dices. O sea, tú conoces más... Él juega... Él juega muy, muy, muy safe. Ay, el Lobby no se lo va a llevar. El Lobby no se lo lleva. Que por cierto, no sé por qué lo dice en medio del stage, pero... Funciona. Funciona. Works. Está bien. Uy, ese... Ese Saibie ahí que no conecta. No entiendo que esté buscando Luther. Sí, es verdad. Él busca mucho Dash Attack ya de estos porcentajes. Y el problema es que Dash Attack tampoco mata. Tampoco mata, exacto. O sea, es lo que... Downfield. ¿Tú sabes quién mata? Forward tilt. Up tilt. Up tilt mata. Uy, uy, uy. Casi... Si le lee la vida misma. Sí. Nooo. Ay, Dios mío, para otro lado. Le quitó el salto. No, no, no. Pero tiene el lecho. El lechito hecho. Eh, ojito, bombita. Eh, lo mata. Claro. Bien. Ahora sí. No, lo tenía estaleado. De nuevo. Situación bastante... Accesible para Luther. Ahí tenemos el daño. Ojo. Ojito, 38%. Ya casi, casi, ya está libre en la partida. Bien, bien, guapo, bien, guapo. Igual baile no es mucho hacer daño. Es más de matar temprano, la verdad. Sí, eso es otra cosa. Que ya cuando pasas el 45 por 45, 46% que es que baile te pueden agarrar con el... Ah, le hizo tu frame. Con el Air Mash. Se va 1-1 esto, señores. Vamos al Game 3. Madre. Igualízate, vale. Igualízate, vale. Igualízate, cabrón. Bueno, ni modo. Voy a ponerlo en numérico. 1-1. Bueno, lo que me extrañó fue que se fuera Smash Wii, porque Luther debería priorizar más un poco las stages largas, pero creo que era el counterpeak de Joel, así que tiene sentido que lo haya hecho. Sí, pues un mapa con los márgenes pequeños, un buen agarre de baile o un buen smash attack, cualquier cosa, moridísimo. Igual, John Link se concentra más en matar hacia arriba algunas veces con el downer. Y Smash Wii creo que, si no es la más alta, es de las más altas de todos los stages. A ver si cambia. No. La partida se mantiene así. Esta gente, como dirían por ahí, fieles. Juego 3. De la Winner Squad de Pineapple. Se ponen a Pokémon. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que te digo? No, 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 no. ¿Qué sos? Buena. Pokémon o normal. 44% de ganas. Pokémon o normal. Ay, 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 ay. Qué buen grabo ahí. Looter. Ojito. Ok, le leo yo. 78, 0. Presión por parte de Juego que está cayendo, en vez de hacer daño, 21%. No consigue el agarre. Quería buscar el dodge. Bueno, ahí por parte de Luther. Combo sin plomb. Luther intentando fonear con el downfield, pero se levanta y muestra. Y hace un forward slash. Sí, el detallito de Luther sí es que va mucho por, por Bretton Waters. No va mucho por loqueras ni vainas. Por el hecho de que no los practiques. Bueno. Uy, pensé que solo flechaba a un héroe. Sí, yo también dije, le hizo flecha y no lo hizo. Pero bueno, un poquito más neutral. Downer ahí. Una cosa que tenemos que recalcar de Luther es que tal vez tenga el problema de que no mate. Pero, ojito, que nunca se le va de las manos una partida. Luther juega muy safe. Lo vas a agarrar con... Lo vas a matar a 100%. No lo vas a matar antes. Juega muy safe. Fue muy seguro. Este XIV ahí que conecta. Esa flecha que por nada. Uy, casi. Se la lleva. Porque no la está aliado. Bien hecho por parte de Luther. Se lleva el primer stop. Y bien rapidito. En un minuto y medio ya tiene la ventaja. El XIV ahí. Uy, ese Fer que conecta. La flecha. Peinando a Luther. Y quita el gorro. Está bien. Uy, buen save, buen save. El mensaje se está acordando de todas las herramientas y opciones que tiene con John Lee. Ojito que viene el boomerang. No pega. No puedes condicionar mucho a John Lee. Ahí, ahí, ahí. Uy, le lea el spot. Luther, este punto está en point. Ya 50% de créditos extra. Vamos a ver. 58%. Uy. Yo hubiera salido por ahí y hecho un nerf. Una buena bomba. Uy, buena bombita, la verdad. O sea, esa bomba tuvo todas las mejores intenciones. 141, 62%. Ok. No me había dado cuenta. Hasta ahorita está este set. Que todos los proyectiles se comen la flecha. Es muy bueno. Sí. John Lee, de hecho, aparentemente parece como una buena matchup. Podría decirse. Creo que sí es una buena matchup para... Yo diría que sí. Para baile. Te diría que es muy bien o más uno. Te diría que está más lindo. Se le llama el estilo. Perfecto. Porque la cuestión es que John Lee se muera muy prontito. Ajá. Pero baile, ¿cómo se le acerca a John Lee? Sí. John Lee. O sea, la gente se le acerca a John Lee como John Lee quiere que se le acerque. Éco de acuerdo. Entonces, te condiciona a hacer lo que él quiera. Ese es el problema. ¿Ves? Sí. Los problemas de hacer cárcel casi siempre los tiene Luther. Y él se llevó a puniciar por eso. Sí. No por el neutral de Joel. La gran mayoría de veces. Hay veces que se. Bien. Ahí está bomba. Ojito. Le está leyendo todo. Le está leyendo todo. Luthor. Luthor tiene pinto. Luthor tiene hambre de victoria. Ay. No, no le correcto. Ojito. Dauntil. Dauntil otra vez. Pero, ojito, porque la verdad es que es cierto que tenemos que recalcar de esta mano es que John Lee, por más proyectiles que tenga, no tiene tanto rango. Violet Fit. ¿Tú? ¿Oper? No, no. Eso es muy buen día. Eso hoy en día es el Joel. Pero mira. ¿Oper? Bien. Se lo lleva. 64%. Cuño de su madre. Ok. Ya lo aceleré. Eh. 71%. 77. Ahí está. Esta situación. Bien. Paso. Si no se la lleva aquí. Si. De Luthor. Si Luthor conecta algo. Uh. 36. Luthor. 46. Ok. Ya creo que es suficiente. Suficientemente worth. Esta spot. Pero no. ¿Querés más? Mosca. No se muere. Ay. Uy. La flecha de vaina. Uy. Como se recuperó. Tremendo. No lo había hecho toda la partida. La única vez que lo hizo. Que quedó atrás de Joe. Uy. Me cagué en el nariz. Pensé que era Dauntil. Le leyó el. Le leyó el. Le leyó el tec. Una vaina así. Mosca. Los Dauntil ahí. Demasiado safe ese Dauntil. Es como un menos 5. Una vaina así. Earththrow. Uy. Yo pensé que iba a ser Dauntil. Uy. Uy. Casi se saca el clip. Lo tenía ahí. Casi se saca. Eh. Ay. Uy. 136% ya en Luthor. Uy. Ese. Luthor quiere cerrar esta partida. Luthor ya. Se cansó. Ya cualquier vaina va a matar aquí de. Se cansó del jueguito de. Tú me paseas. Yo te paseo. Se acabó la mamá de regal. Se acabó la mamá de regal. Se acabó la mamá de regal. De mamá de regal. Dura Luthor. Puede ser Dauntil smash. Ese Dauntil smash. Ojito que baila. Sí. Se lo llega Luthor. Entra a top 8 Luthor. 2-1. Por sobre Joey. Coño por fin. Este cabrón. Oye. Le cuesta. De tanto tirar pupú. Siempre le cuesta. Le cuesta mucho DK por si acaso. Que vaina tan buena. No. No. Suscríbete.